Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me vamos a comentar el capítulo número 6 de Usagi-chan, que en fin, malas noticias tenemos porque los avances los han quitado de YouTube, o sea que no tenemos avances. Tristemente los han quitado, no sé por qué, que habrá pasado, pero los han quitado. O sea, yo estaba buscando, digo, estoy esperando, digo, a ver si sale o no sale, no ha salido, los han quitado, hasta era antiguo, el de la semana pasada lo han quitado, así que mal asunto, no tenemos avance. Entonces, en fin, capítulo número 6, antes de empezar vamos a comentar el capítulo número 5, lo que pasó, como se acuerda, desapareció el nuevo Brota, aunque ya era, supuestamente ya conocían nuestra Brota, pero nosotros lo conocemos bien. A Sakaki, el rubito que quiere que sea feliz nuestro amigo Sakurai, que por cierto, es un año menor que él, o sea que es Senpai también. Pero son best of friends, por lo que vemos, si quiere ayudar a Sakaki, quiere ayudar a Sakurai para que esté con Usagi, pero a que aparece nuestra amiga Ami, aparece y le dice que no, no lo hagas, hay que mejor, la mejor forma es espiarlos y verlos como evolucionan sin interferir. Y si interferimos, lo justo, está bastante bien, estuvo bastante bien el capítulo, en fin. Capítulo número 6 es verano, es el mar, quiere dejarlo. Usagi-chan, también conocida, también conocida, también comienza a trabajar en una cafetería en el trabajo de medio tiempo de Sakurai. Usagi-chan lleva a Sakurai a la playa para declarar que las vacaciones de verano son un juego para quedarse en casa. Sakaki y Ami también se unen allí. Sakurai que se enoja con un nadar de verdad. Usagi-chan la arruina con la división de la sandía y está demasiado asustado en el proyecto de prueba del hígado Sakaki y se va. Hubo cuatro personas que decidieron quedarse en la villa de Sakaki, pero esa noche Sakurai durmió junto a Usagi-chan, que estaba jugando a un videojuego. ¿Algo está comenzando esta noche? Uuuuuh, uuuuh, vale. Uuuuh, vale. Perdonadme. Puto Sakurai. Puto Senpai. Senpai es el puto amo. Senpai es el puto amo. Senpai es el puto amo. No hay más palabras. Bueno, Usagi-chan a la playa. Bien. A su bollo. Da ne, 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 senpai. Va a joder, está el trabajo. La pobre Sakurai. La pobre Sakurai. Madre mía, yo no sé los clientes que van a venir aquí, si a tomarte o aquí a contemplar, ¿viste? Yo no sé. Ya, te entiendo, Sakurai. Yo también me quedaría impactado así. Bueno, joder, en el bikini. Bueno, estamos viendo a Ami y yo también quiero ver a Ami y el modelo. Sobre todo en gafas, se ve bastante bien Ami sin gafas. Me gusta bien, like, like. Joder, o sea, que me caen mis muertos. Ne, senpai. ¿Dormimos juntos? Perdón. Sakichan, ¿eh? Está en plan metrote en su personaje. En fin. Capítulo número 6. Verano, playa. Quiero probar mi colaje. Los juntaré, Saku. Pobre Sakurai, está en plan de joder, dejadme. Hace una vez, me cago en mis muertos. Pobre Sakurai. O sea, y en fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Vamos a ver qué va a pasar el capítulo. Que por cierto apareció el gato nuevo. Esta vez sí aparece el gato. Y en plan de... O sea, claro, por cierto. O sea, aquí hubo un discurso de que fue así del chocomenta. Increíble, vamos. Que todo el mundo lo aplaudió. Yo también lo aplaudí. Estuvo bastante bien. Oye, será una puta invención de mierda. Pero es que se lo ha hecho de puta madre el discurso. O sea, totalmente. Se lo hizo genial el discurso Sakurai. En fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Así que Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.